Muy buenos días para todos, Dios te bendiga, espero que te encuentres bien, bienvenido a este devocional, paso por aquí, hoy voy a hablar bajo el tema, sé agradecido, el agradecimiento es algo que te abre puertas en la vida, y no solamente te las abre, sino que te las mantiene abiertas, entonces vamos a leer un poco En el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, dice, mientras Jesús seguía de camino a Jerusalén, llegó a una frontera entre Galilea y Samaria, al entrar en una aldea, diez leprosos, se quedaron a la distancia, gritando, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes, y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó el suelo a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho Ese hombre, ese hombre era samaritán, Jesús preguntó, no sanea diez hombres, donde están los otros nueve Ninguno volvió para darle la gloria a Dios, excepto este extranjero, y Jesús le dijo al hombre, levántate, sigue tu camino, tu fe, te va a sanar Wow Sé agradecido Mire Bea, si hay algo que a ti te habilita para ver la mano de Dios, en tu vida constantemente, es el agradecimiento Es cuando tú entiendes, que tú no mereces nada de lo que Dios ha hecho contigo Y de pronto alguien dirá, Pedro, pero, ¿cómo voy a ser agradecido con Dios? Si ni siquiera has visto lo que le estoy pidiendo a Dios, escúchame El hecho es que tú te levantes cada mañana, y estés respirando, es un motivo para ser agradecido ¿Por qué? Porque aunque estés pasando crisis, aunque estés pasando pruebas Te levantaste con vida, no estás en una clínica Tú sabes cuánto dinero gasta una persona que tiene una enfermedad, la cual tiene que estar en una cama, en un hospital Tiene que comprar medicamentos, que compre esto, compre lo uno, que compre lo otro, que el tratamiento No hay nada que rompa más el bolsillo del ser humano que la misma salud del ser humano Pero muchas veces nosotros nos estamos quejando por las cosas que no tenemos Y olvidamos ser agradecidos con lo que Dios nos ha entregado Y estamos viendo una historia de 10 hombres que van delante de Jesús A pedirle un milagro Eran 10 hombres, pero solo uno se devolvió a darle las gracias y a darle la gloria a Dios Porque si hay algo que nos impide ser agradecidos, es cuando creemos que merecemos las cosas Es cuando nosotros queremos que Dios nos debe algo a nosotros Y en realidad, escúcheme, nosotros, Dios no nos debe nada Todo lo que Dios pueda darnos, nos lo da porque Él es bueno Pero no porque nosotros nos lo hayamos ganado Porque lo único que nosotros nos hemos ganado es el infierno A causa de nuestros pecados Por más bueno que usted diga que usted es Usted y yo cometemos errores, pensamientos, actitudes A diario nos equivocamos Nosotros no tenemos nada que reclamarle a Dios Pero cuando creemos que merecemos las cosas, somos ingratos Mucha gente que dice, yo quiero correr por mí Para que Dios me dé un empleo Dios le da el empleo Y es como si nada hubiese pasado Tenían tiempo sin conseguir un empleo Oraron por Él, vine yo, oré por Él Y Dios le da el empleo ¿Ya? Su vida sigue normal Sigue en su vida Bebiendo, tomando Una vida totalmente en el pecado En lo malo Entonces, ahí uno se da cuenta Y uno descubre que el ser humano es ingrato Cree que todo se lo merece Por eso Jesús le pregunta y le dice Ven acá, nos fueron diez A los que yo sané Quiere decir que Jesús esperaba Que los mismos diez Que Él sanó Vivieran delante de Él A decirle gracias A decirle gloria a Dios Fuimos sanados de la lepra Pero no Lo que el texto significa Es que cada uno siguió Con la vida que llevaba Y escúcheme Cada uno de los milagros Que nosotros vemos De parte de Dios Es para que nosotros Sigamos a Jesús Dios no hace un milagro Para que tú sigas La misma vida que tú llevas Dios cuando obra un milagro En tu vida En cualquier área Estaba que enfermo Dios te sanó Dios te libró de la muerte Tuviste un accidente trágico Estuviste al borde de morir Y vino la mano de Dios Y te salvó Tú tienes que ser agradecido con Dios Y Dios lo hace Para demostrarle al hombre Que Él es real Que Él es bondadoso Para que el hombre diga Wow, yo voy a buscar a Dios Pero a veces pasan las cosas Y seguimos como si nada Somos ingratos Y la ingratitud Tiene consecuencia Consecuencia número uno De la ingratitud Es que los cielos se te cierran Porque puede que una vez Veas la mano de Dios En el trabajo Pero tú crees Que luego que te echen de ese trabajo O se termina ese trabajo Dios va a abrir Obrar el milagro otra vez Dios te va a decir Pero es que lo que pasa Es que tú eres malo conmigo Porque yo estoy mostrándote mi amor Estoy mostrándote mi bondad Estoy abriéndote las puertas Para que veas que soy real Ah no Pero la plata que te ganas Con el sueldo Vas y se lo llevas de la discoteca Vas y se lo regalas al alcohol Y a mí nada No, no dice Bueno aquí De Dios mío Porque tú Me has bendecido De mi sueldo Voy a apoyar la obra de Dios Ni siquiera diezma Ni siquiera ofrenda Y no lo digo esto Por mí Lo digo porque el diezmo Está establecido en la palabra Si Dios te bendijo No tenías nada Y Dios te dio dinero Dios te ha bendecido Tú tienes que ser agradecido con Dios Siempre se lo digo a la gente Cuando oro por los empleos Pedro ora para que Dios me dé un empleo Voy a orar por ti Pero cuando Dios abre el milagro Da diezmo Ah porque entonces Tú le pides a Dios que te dé el empleo Y te gastas la plata en ron O sea Le das la gracia a ron No, yo tengo que darle la gracia a Dios Llevo mi diezmo a la iglesia Donde me congrego No estoy diciendo que me lo dé a mí Yo no, ni siquiera Yo soy un pastor Va a ir a una iglesia Pidienme Eso te va a mantener Las puertas abiertas ¿Por qué? Porque Consecuencia número uno De la ingratitud Se te cierran los cielos Las puertas se te cierran Dios dice Ah sí Que tú me buscas Solamente por un beneficio Hay gente Que cree que Dios Es un brujo Hay gente Que cree que Dios Porque hay gente Que nada más viene a buscar A Dios Nada más Es para que Dios Le bendiga Ellos creen que Dios Tiene una Que Dios es varita mágica No, no Dios no trabaja Como los brujos Tú a dónde brujos No dame esto Y el brujo Te hace tu poco de rezo Y aparentemente Todo es rápido Pero el brujo Entrega tu alma A los demonios A Satanás Pero por eso Muchas veces Dios no nos da las cosas Porque Hay que mirar Cuál es nuestro corazón Cuando Dios Nos ha dado Antiguas bendiciones Y hemos sido ingratos Consecuencia número uno Los cielos Si te cierran Consecuencia número dos Escúchame Pierdes el favor Y la gracia de Dios ¿Qué es el favor Pedro Y la gracia de Dios? Que todo lo que tus manos Toquen Prospera La Biblia dice Que todo lo que José Tocaba Prosperaba José estaba en la cárcel Y allí Dios lo hizo prosperar Aún estando preso Donde José iba Había multiplicación Porque José Cargaba la gracia De Dios Cuando tú cargas La gracia De Dios Mira a ver Tú puedes que Estás quizás En un lugar Donde La gente cree Que no hay nada Y ahí Dios Te bendice Puede que estar En un barrio Donde quizás Todas las casas Están casi cayéndose Pero tu casa No se cae Tu casa está Como si nada Es la única casa Diferente a la del barrio Porque tienes la gracia Pero cuando tú eres Ingrato Con el Espíritu Santo Cuando tomamos Actitudes de deshonra Eso Lo que hace es Que la gracia El favor de Dios Se vaya de nuestra vida Yo no le digo Que yo no he sido Desagradecido Hay un momento Donde Dios ha hecho Algo por mí Y no He respondido Conforme A como Dios quiere Pero nosotros Tenemos que responder Conforme A la bondad De Dios Es como una Correspondencia De amor O sea Porque como te digo Es un regalo Que Dios te da Es como cuando alguien Te da un regalo Toma Te doy este regalo Valioso Y tú Ni siquiera A esa persona Le das gracia Es difícil Es difícil Es bastante complejo Pero Dios anhela Que nosotros Podamos ser gente Con un corazón Agradecido Consecuencia Número uno Se descierran los cielos Consecuencia Número dos La gracia de Dios Se va de tu vida Y consecuencia Número tres Y siento yo Y siento yo Que es la más La más fuerte Y es que Contristamos Al Espíritu Santo Contristamos El corazón De Dios Porque Dios Espera que Después de Hacer algo En ti Tú vengas Con un corazón Rendido Gracias Dios Por eso La Biblia Enseña la historia De una mujer Que derrama Su perfume A los pies De Jesús Y Simón Dice Si tú supieras Que esa es una mujer Pecadora En su corazón Y lo digo Y Jesús Le relató una historia Y le digo Mira Un deudor Un deudor Tenía Dos hombres Que le debían dinero Un acreedor Tenía dos deudores Uno le debía Cien denarios El otro le debía Cincuenta denarios Le dice la Biblia Le perdonó La deuda A los dos ¿A quién amará más? Al que le debía Cien o el que debía Cincuenta Y Jesús le dice Y Simón responde El que debía Cien Y Jesús dice Porque el que a más Se le perdona Más ama Quiere decir Que a magnitud De que Dios Hace más cosas Grandes contigo Dios espera Que nuestra respuesta Sea de rendición Y de humillación Tenemos que ser Agradecidos Si no queremos Que la gracia El favor de Dios Y la presencia De Dios Se vaya a nuestra vida Eso contrista El corazón del Padre Por eso es que Jesús Dice No eran Diez hombres ¿Dónde están Los otros nueve? No podemos Caer en la ingratitud Tenemos que ser Agradecidos Porque Dios Porque Dios Ha sido bueno Con nosotros Yo oro Para que el Espíritu Santo Te ayude a entender Esta palabra Y podamos ser Gente agradecida Y valorar Y valorar las bendiciones Que Dios Dios te fortalezca En todo lo que hagas Comparte Mándaselo a alguien A un familiar A un amigo Y yo sé que será de bendición Y valorar las bendiciones